Levanté el café. Sí, ya están contratados. ¿Pienes dolos para los de la tercera edad? Sí. ¿Pienes dolos para los de la tercera edad? Ya está bien, pues. Lucy, ¿qué estás repartiendo? Estamos repartiendo tamales que yo he hecho solo para los ancianitos. ¿Y cuánto va a regalar? Vamos a regalar, ella pagó 75, pero yo hice 100, pero voy a dar 10 para mi hermana, y voy a dar 90 tamales. 90 tamales, 90 francés y 80 cafés. Ah, café. Que la señora Verónica... ¿Y a los cafés ya los pidió? Sí, ya están, ya. Ya están. Ya están. Estamos esperando que venga el café, vean. Ah, vaya. Ya van a empezar a traer el café. Vale. Y este, pues doña Verónica, aquí está ya la repartición, ¿ves? Es una suscriptora. Es una suscriptora. Ah, ok. Aquí está el pan, todo el pan y aquí están los tamales y están los platitos cubiertos, servilletas y ahorita estamos esperando el cafecito, vean. Sí. El cafecito que ya están contratadas las chicas para el café. ¿Cuántos cafés van a ser? 80. Ah, ok. Aquí he contratado 80, 10 dólares a cada uno, vean. 80 tamales. Así es, para que ellos también trabajen y ganen, vean. Sí. Ajá, no solo yo, vean. Aquí vamos a estar grabando. Vaya, muchas gracias don Misael, Dios les pague. Vaya. Y vean los videitos ahí con don Misael, que están muy bonitos. Y miren, dejen el dedico arriba. Gracias, gracias. Aquí vamos a estar grabando. Está bien. Gracias. Un saludo para Estados Unidos. Gracias Señor. La granja está de bailar. Sí. Mi hija está de bailar. Ejí, son Tomás. Adiós. Gracias, Dios. Adiós. Adiós, Adiós. 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 y el mero está comiendo el tamal mamá catita ya le van a traer el café ya le van a traer el café no va a concursar vaya don tomás muchas gracias igual después vas a comer y vas a bailar unas palabras pues unas palabras para agradecerle a lucy gracias por el cabecito y el pancito ya vamos a ir a bailar hay que comer primero estamos rezando perdón estamos conmigo 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 y